Hoy todos vendrán a mi tumba a llorar mi muerte Aunque no esté muerto En el vídeo de hoy me convertiré en un esqueleto en Minecraft Pero no podré comer nada ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¿Cómo solucionaremos esto? ¡Dentro vídeo! ¿No te has asustado? ¿Tú tienes algo de carbón? Yo no tengo nada No lo tiene ahora ¿Has puesto ya el timbre? Eh, que yo sepa, ¿no? A ver Hola Hola, buenas Te pillé, te pillé, te pillé No habrá sido Corre, corre, hay que dormir ¡Rápido, rápido! ¡Hay que dormir! ¡Hay que dormir! ¡Duerme, duerme, 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 duerme! ¡Vale, vale! Es que se estaba haciendo súper de noche ¡Ay! ¡Qué gusto de despertarse y ver esto! Es que mira, es que hay un montón de Un montón de zombies, a ver si se mueren ¡Hola! A ver, pero no hay nadie, entonces, ¿no? Vale, no hay nadie, no hay nadie A lo mejor en el buzón Mira, sí En el buzón han dejado una poción ¡Eh, buzón! ¡Poción mortífera! ¿What? No, 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 no Eso no Eso no Pero a ver, la poción mortífera A ver, a ver No creo que hayan dejado una poción mortífera realmente Pero tú sabes lo que significa mortífera A ver, mortífera es que es mortal, ¿no? Que te mata Por eso, no te la tomes Pero, a ver, uno de los dos se la tiene que tomar Y yo me voy a... ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no es tan mortífera A lo mejor es una... Está en clave, ¿sabes? Pero ahí sí no No, 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 no Mira, yo me la tomo, ¿vale? No ¿Y? No Y ahora te digo qué tal, ¿vale? Ya verás Si me muero, me he muerto Pero yo creo que va de farol Si es el lorito... Pero que no Si es el lorito, no me muero Y si es Teddy Spencer, pues... Pues yo creo que tampoco Aunque no conocemos a Teddy Spencer Pero bueno ¿Quién es Teddy Spencer? No lo sé, mira ¡Me la tomo! ¡No, no, 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 no Solo me da un mareíto No pasa... ¡Colero! No pasa nada No pasa nada ¡Colero, estás bien! ¡Colero, no! ¡Colero! ¡Colero! ¡Colero por qué te tuviste que tomar la poción! Es que es siempre lo mismo Mira que te lo dije ¡No te tomen la poción! ¡Colero se la tuvo que tomar! ¡Es que por qué! ¿Con quién compartiré ahora todo mi pan, eh? ¿Con quién? ¿Con quién? Es que macho, es que eres un pringado Mira que te lo dije ¡No te tomen la poción! Es que encima se llamaba poción por ti ¡Verdad! ¿Es que lo decía? ¡Lo tenía! ¡Claro abasto! ¡Jardy! ¡Jardy! ¡Que estoy vivo! ¡Colero! ¡Colero! ¡Colero te acabas de los cielos! ¡No! ¡Colero! ¡Oye! ¡Colero! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Colero, que eres un esqueleto! ¿Qué dices? ¡Ya me he dado cuata! ¿Pero cómo te quemas si está lloviendo? ¿Por qué me he quemado? ¡Colero! ¿Por qué me has muerto...? ¡Colero! ¡Cuidado, hombre! Oye, me has hecho una tumba y todo. ¿Yo qué te voy a hacer? Bueno, sí, te lo he hecho, pero la he comprado. O sea, estaba ya, ¿sabes? Jolín. Eso es que me quieres mucho, ¿verdad? Sí, me han costado 49 panes. Ah, pues bueno. Cuidado, hombre, no te quemes. Jolín. Oye, ¿pero por qué la poción mortífera me ha convertido en un esqueleto? Fíjate, si se me ven hasta los ojos. ¿Ya no puedes comer pan? No. Bueno, a ver, dámelo. A ver si me puedo comer. A ver. No, 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 no. Ay, no sabe a nada. Se ha caído, espera, que lo recojo. Se me ha caído por los huesos. No me sabe a nada. Toma, te lo devuelvo. No, si ya no me puedo comer. Pero oye, no entiendo nada. No entiendo nada, tío. Pero bueno, a ver. Necesitamos... Eh, no lo sé. ¡Eh, trolero, he encontrado una cosa! ¿El qué? ¡Mira! ¡Tienes un libro! Estaba aquí, pero... ¿Y esto? ¿Qué dices? Dice, siento lo ocurrido. Quería daros la poción que hace que llevan diamantes. No la que te mata. Fallo mío. Para volver a la vida podéis conseguir el amuleto de vida y volver a la normalidad. Podéis conseguirlo en la mina del pozo prohibido. Atentamente, Teddy Spencer. ¿Quién es Teddy Spencer? ¡Qué pesado! O sea, quería darnos una poción que hacía... Era que pone más cosas. ¿Ah, sí? Dice, postdata. Id bien preparados. No será fácil. Ahora sí puedes hablar. Vale. Pero, o sea, quería darnos una poción... ¡Oh, cuidado! ¡Agua, agua! ¿Por qué me...? ¡Agua, agua! ¡Al agua, al agua, al agua! ¿Por qué me quemo? Porque es de día. Ay, tengo... Claro, me pasa como a los esqueletos de verdad, ¿no? Me quemo al sol. ¡Míralo! Ay, ahora tengo hambre. A ver, ¿a qué esperará que sea de noche? Ay, no me vale para nada. Entonces, a ver, tenemos que ir a las minas del pozo prohibido. Así es. ¿Y qué va a haber allí? ¿Y qué vamos a...? Pues cosas prohibidas, lo ha dicho él. ¡El amuleto de la vida! ¡Claro! Y así vuelvo a la normalidad. Vale. Es que no puedo salir. Es que, mira, como salga. Por eso, trole, hay que esperar a que salga de noche. Mira al sol y espera a que baje. Eso es todo. Ah, bueno, pues le queda poco. Menos mal. Una hora después. Vale. A ver, yo creo que ya se está haciendo de noche, ¿no? Yo creo que aún, aún te quemas. Pero si el sol ha... A ver, mira. ¡No! ¡Ah! ¡Ya no me quemo! ¡Pues venga, trole, no! ¡Vamos rápido! ¡Venga, rápido! ¡Ah! ¡Me quemo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te quemas ahí y ahí no? ¡Pero no tiene sentido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero por qué me quemo! ¡A la agua, a la agua, a la agua, a la agua! Oye, tío, pero mira, si el sol ya está ahí en modo... ¡Y caído la noche! Sí, es verdad, caído la noche. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Al siguiente el agua, al siguiente el agua! Oye, ¿dónde está nuestra casa? Ah, ¿está aquí? Ah, ya no te quemas. Ya no me quemo, ya no me quemo. Estoy todo bien. Todo chido, todo bien. Vale, vale, vale. A ver, ¿es que tenemos algo de equipamiento para ir a esa mina o qué? Hombre, claro, trolero. Tenemos un montón de equipamiento. ¿Y aquí? ¿Dónde? ¿Y mi casa? ¿Dónde es? Ah, es aquí. Joder, es que ya no me acuerdo. He perdido el sentido de la memoria. A ver, mira. ¡Oh, tengo pan! Y tengo una espada y tengo... ¡Ay, solo tengo una flecha! ¡Mira, voy full hierro! ¡Yo también! Vale, ¿y qué manecito? Te tengo un arco. Pues llévate el pan, que haya. Y me voy a comer este pan, que no sabe absolutamente a nada. Muchas gracias. Y vale, pues a buscar ese... Bueno, creo recordar que ese pozo estaba por aquí, ¿no? ¿Cómo va a estar este pozo por aquí? ¿Qué dices? ¡Míralo, míralo! ¿Te acuerdas que dijimos? ¡Eh, hay un pozo enjaulado! ¡No se puede entrar! ¡Es verdad! ¡Míralo! ¡Espera, tornero! Creo que me ha faltado pillar algo súper importante. ¿El qué? Un momento. Es que creo que no he pillado un pico ni nada. Ah, pillo un pico, pillo un pico. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué habrá ahí dentro? ¡Hola! ¡Vale, tornero, ya voy! ¡Ya tengo el pico! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre! Pero no se ve nada. Está súper oscuro ahí dentro. ¡Hola! ¡Hola! Vale. A ver, pico esto. Pico esto. A ver. ¡Ay! Está más oscuro que el sobaco de un grillo. ¡Ay, qué miedo bajar! Pero es que no quiero seguir siendo un esqueleto siempre. Así que tenemos... Baja tú primero que tú ya estás muerto. ¡Ay, qué listo eres! Venga, vale. Bajo yo primero. ¡Ah, ahora hay luz! ¡Bajo contigo! ¡No te vemos solo! Hay antorchas, hay antorchas. Mira, mira, mira. ¡Hay trantronchas! ¡Ay, no puedo... No puedo pasar. ¡Arri! ¿Me puedes romper? Es que creo que soy demasiado alto. ¡Ay, es que eres muy alto, macho! Es que eres muy alto. Vale, vale. Venga. Ahora. ¡Hola! Y a ver, ¿y aquí qué tenemos que encontrar? Porque si no... Buenas tardes, hay un poquito de... ¿Qué es eso? Hay un super esqueleto ahí. Hay un esqueledón. Esqueledón. ¿Por qué se llama esqueledón? ¡A por él! Espera, espera, hay que razonar. Hola, yo soy un rey esqueleto. Voy a tomar por saco. Vale, razonemos. Te doy un pan. Y yo otro pan. Dos de piedra. Y un frasco de cristal vacío. Mira, hay una flecha. Te la doy. Píllala. ¡Ay! Te la ha devuelto, ¿eh? No le ha gustado la... ¡Oye! ¡Te has pasado! Pero si es inmortal. Vale, pues simplemente tenemos que pasar de él y ya está, ¿no? Vale, no. Y si le pedimos el amuleto... ¿Me das el amuleto de vida? Gracias. Por fa. ¡Eh, qué pasa! ¡Solero, que viene a por mí! ¡De repente quiere pegarnos! ¡Pues toma listo! ¡Pues toma listo! ¡No, que no use el arco! ¡Que no use el arco! ¡No se lo permita! ¡Toma! ¡Toma! Es que, bueno, ese arco tiene que tener unas flechas enormes. ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Oh, que me mata, que me mata, que me mata! ¿Pero cómo me va a matar si ya estoy muerto? ¡Eh, toma! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué acabas de hacer? ¡Míralo! Aquí lo tengo. Pero he absorbido su poder. ¿Pero qué acabas de hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué he absorbido su poder? ¡Eh, para! ¡Que me matas! ¡Que ya no como sonabas! Perdón. Tranquilo, tranquilo. No te voy a matar. Pero a ver. No, para, para. Yo, por si acaso, me toca... No, vale. A ver. ¿Pero cómo uso el amuleto de vida este? Eh... Habrá que apretarlo muy fuerte. A ver. ¡Oh, no, no! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡He aparecido en la... ¡Jordy! ¡He aparecido! ¿Dónde estás? ¡He aparecido en la cámara! ¡Ah, no! ¡Hombre, hombre! ¡Qué huevo! ¡Qué malo! ¿Y ahora? ¿Qué haces? ¿Y ahora para qué te sirve ese amuleto? Pues no lo sé. A ver, déjamelo. Aprieto yo muy fuerte. A ver, venga. A ver, aprieta. ¡Apreta fuerte, aprieta fuerte! ¡Apreta fuerte! ¡Ay, ya saca! ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Vaya! ¡Oh, ma! ¡No! ¡Pero tú ya estabas! ¡Matar, trolero, destruir! ¡No, no, no! ¡Matar, trolero, destruir! ¡Qué tonto! ¡Matar, trolero, destruir!